Esta es la biografía de un hombre odiado por unos, amado por otros, pero señor de todos. Tesozomok Tesozomok fue un poderoso gobernante, que cuya astucia política y estrategias militares lo llevaron a engrandecer al reino de Azcapotzalco, en un verdadero imperio. Sus conquistas no necesitaron de grandes ejércitos, sino de saber dónde ubicar a sus soldados y la sorpresa de sus ataques precisos. Más inteligente de lo normal, Tesozomok utilizó sus habilidades para la intriga política, el doblegar naciones psicológicamente y para conseguir su más preciada meta, la Corona Chichimeca. La Corona que estaba en Texcoco y que Tesozomok pensaba él era su verdadero dueño. Tesozomok fue el gobernante de la nación tepaneca durante el siglo XIV y principios del siglo XV. Su ciudad capital fue Azcapotzalco, el hormiguero, localizado cercano al lago de Texcoco. Él fue famoso por haber vivido más allá de los 100 años. Tesozomok el Grande no fundó la ciudad de Azcapotzalco, pero la dotó con belleza monumental y la coronó con poder magnánimo. De ser un mero participante de la triple alianza con otras naciones, con Coluacán y Coatlinchan, Tesozomok llevó a su nación a estar sobre ellas y creó un modelo nunca antes visto en el Anáhuac, equivocadamente llamado Mesoamérica o México. El modelo tesozomocano, el cual mezcla astucia política y eficacia militar, usar la mente y el músculo hacia objetivos escalonados. El modelo de Tesozomok tuvo tan solo su pálida imitación en la nación mexica-azteca. Su nombre se convirtió en sinónimo de toda una era. Pero solo una persona pudo poner en jaque al gran y poderoso Tesozomok. Y no fue un hombre, no fue una mujer, sino un niño huérfano y pobre que algún día se convertiría en el rey poeta Netsahualcóyotl, su máximo enemigo. Esta es la vida y obra de Tesozomok. Esta es la historia de Azcapotzalco y de nuestros ancestros indígenas. Tesozomoktli de Tlahuacpan, nació de acuerdo a los registros cuitlahuacas, en el año 10 Conejo. Es decir, el año 1294. Por su parte, el reino de Coluacán registra su nacimiento en el año 13 pedernal, o sea en el año 1286. De cualquier forma, todas las fuentes confirman que la excepcional longevidad de Tesozomok fue lo que lo caracterizó. Esa longevidad le será crucial para sus maniobras políticas, pues él estuvo presente durante el arribo de las últimas naciones a la región lacustre, lo cual lo usó para su ventaja. Su linaje no era Nahua. De hecho, tampoco era nativo de las tierras lacustres de Azcapotzalco. Su familia vino de la región de Toluca, lo que en la actualidad es el occidente del Estado de México. La etnicidad de Tesozomok era una mezcla probable de Matlatzinca, Iñanyú o Tomí. Aunque él prefería hablar náhuatl, dado que dicha lengua estaba siendo establecida por los gobernantes chichimecas como la lengua franca, la lengua que dominaba el comercio, la política y la sociedad. Durante su temprana edad, Tesozomok fue testigo de importantes hechos históricos que fueron preparando el escenario para su futuro señorío. Él vivió el comienzo del conflicto entre las naciones de Cuautitlán y Xaltocan, así como también la primera caída de la ciudad de Coluacan. Tesozomok también vio como la Gran Confederación de Chalco creció a manera de que las últimas migraciones se integraban y creaban nuevas ciudades en esa región. Durante esos mismos tiempos, el padre de Tesozomok, Akolwa, tuvo problemas políticos con Kinatzin Tlaltecatzin, rey de Texcoco. Mientras Kinatzin estuvo enfocado en su guerra civil interna contra Yacanesh, Akolwa tomó algunos territorios que pertenecían a Texcoco. Tesozomok se convirtió en príncipe y señor de esos recién adquiridos territorios, pero un acuerdo de paz entre Texcoco y Azcapotzalco obligaba a Tesozomok a regresar esos territorios. Muy entrado el siglo XIV, Tesozomok se convirtió en el gobernante de Azcapotzalco y Tlatuani de la Tecpanecapan, rey de todo el reino tecpaneca. Contrajo matrimonio con Chalchukos Katzin. Tuvieron numerosos hijos e hijas, los cuales los fue colocando, ya sea como gobernantes en cada ciudad o arreglándoles matrimonio con las antiguas casas nobles. En el año 2 Caña, es decir, el año 1339, Tesozomok declaró la guerra en contra de Texcoco, una ciudad fronteriza en los límites de la confederación de Chalco. La batalla en Texcoco duró muchos años, conforme las fuerzas tepanecas iban empujando despacio la frontera a su ventaja. En el año 7 Pedernal, o sea, el año 1356, Tesozomok ordenó establecer una ciudad tepaneca cerca de Cuautitlán. Esta nueva ciudad semiautónoma tepaneca fue nombrada Tultitlán, hoy llamada Tultitlán. Este enclave fue vital para tener presencia tepaneca, puesto que deseaba tener el control de la zona norte. Y es que mientras en el sur la guerra de Chalco continuaba, la antigua nación de Cuautitlán veía todo eso y se ponía nerviosa ante la presencia tan cercana de la nueva ciudad de Tultitlán. En el año 10 Casa, es decir, el año 1358, el tlatoánite Tesozomok por primera vez hace uso de un grupo de mercenarios llamados mexitín o mexica, los cuales serían después conocidos como los famosos aztecas. Estos hombres y mujeres mexicas fueron conocidos por su ferocidad y eficacia en combate, en especial por sus logros en la guerra de Xochimilco. Así que Tesozomok envió a los mexicas a la guerra de Chalco. Algunos príncipes de Cuautitlán, la única nación amiga de los mexicas aztecas, también fueron hacia la guerra, probablemente integrados al contingente mexica. Una de las razones por las que el rey Tesozomok también empezó a usar a los mexicas aztecas en sus guerras es porque él notó que los mexicas aztecas finalmente se habían establecido tras muchos años de andar vagando sin rumbo alrededor del lago de Texcoco. Pero sobre todo porque ellos ya tenían señorío y por lo tanto era la aldea de más rápido crecimiento. Esta aldea, Mexico-Tenochtitlán, estaba situada al interior del territorio de su creciente imperio y por tanto los mexicas aztecas eran súbditos de la alta capital Azcapotzalco. Tesozomok necesitaba a los mexicas aztecas bajo su comando, no solo para no tenerlos como enemigos, sino también para usarlos en sus planes de conquistas. Después de todo, en ese tiempo, el ejército azcapotzalca podría sin mayor dificultad imponerse sobre el pequeño contingente mexica-azteca. En el pensar de Tesozomok, qué bien vendría si él los aplastara en su diminuto islote. Por el otro lado, astutamente prefirió usarlos como mercenarios para continuar estableciendo su mando en otros lugares. En el año Cuatro Pedernal, o sea, el año 1392, Tesozomok planea y ordena el asesinato de Pichatzintekutli, tlatoani de la nación isla de Cuitlahuactisic, hoy Tlahuac, Ciudad de México. El rey Tesozomok no solo envía matar al gobernante Cuitlahuaca, sino también a altos oficiales Cuitlahuacas. En el ataque, Tesozomok también ordena el asesinato de Anahuacat, gobernante de Techan, quien estaba presente durante ese momento en el palacio de Pichatzintekutli. En el año Cinco Casa, es decir, el año 1393, Cuitlahuac no podía reponerse del súbito ataque que cayó tan inesperadamente, cuando de inmediato, Tesozomok pone a Tepolitsmaik como gobernante de Cuitlahuactisic. Tepolitsmaik era un cercano a él y apoyaba la causa tepaneca. Cuitlahuactisic fue así políticamente adherido a Azcapotzalco, bajo el manto del alto mando de Tesozomok. No se desplegó ningún ejército ni movilización alguna, más que el golpe certero de guerreros élite para aniquilar el gobierno Cuitlahuaca y adherir esa nación al imperio. Una de las hijas de Tesozomok, la princesa tepaneca Ayauzíhuatl, se casó con un joven llamado Huitzilíhuatl, quien se convirtió en Huitzilíhuatl II, gobernante de México-Tenochtitlán. Ayauzíhuatl y Huitzilíhuatl procrearon a un niño llamado Chimalpopoca, quien se convertiría en el nieto favorito de su abuelo, Tesozomok. A pesar de que Chimalpopoca, de sangre mexica-azteca, y muy a pesar de que Tesozomok no quería a los mexicas-aztecas, él estaba fascinado con su nieto. Muchos dicen que eso era porque Chimalpopoca era un bebé bonito y bastante carismático. Otros piensan que era porque todos los hijos y nietos de Tesozomok ya eran adultos para ese entonces. Este sobrecogedor amor por Chimalpopoca incluso cambió su política hacia los mexicas-aztecas. Detenerlos política y económicamente sojuzgados, su amor por el bebé, llevó a Tesozomok a aligerar la carga fiscal y las presiones políticas sobre México-Tenochtitlán. La modificación tributaria hizo que los mexicas-aztecas gozaran de no tener que pagar demasiados impuestos, como antes se tenía previsto en el anterior régimen fiscal. También les dio más libertades políticas y culturales al interior de su ciudad. Y es que el rey Tesozomok disfrutaba mucho de la presencia de su nieto y apasionadamente usaba cualquier tiempo libre para ver a Chimalpopoca. El alto consejo de Azcapotzalco era un tanto tolerante en cuanto al cariño de Tesozomok hacia Chimalpopoca, pero la envidia de muchos fue acrecentada por la intrusión de los mexicas-aztecas en la política tepaneca. Una facción anti-mexica-azteca al interior del consejo, liderado por Máxtla, hijo de Tesozomok, estuvo en contra de suavizar sus relaciones con los mexicas-aztecas. Máxtla argumentaba que a pesar de todo, los mexicas-aztecas seguían siendo sus súbditos. El rey Tesozomok balanceó tales críticas y siguió haciendo muchas cosas por Chimalpopoca, por su familia e incluso por Huitzilivitl, su yerno. Esta menor presión sobre la Ciudad de México llevó a los mexicas-aztecas a crecer más libremente, fortalecer su economía y asentarse políticamente. En los años siguientes, Huitzilivitl murió. Los mexicas-aztecas se reunieron y votaron por elegir a Chimalpopoca, dado el gran amor que tenía Tesozomok por su nieto. El príncipe Máxtla y su grupo anti-mexica-azteca lo percibieron como un oportunismo político barato. Tesozomok, de nueva cuenta, echó de lado las críticas y aceptó no solo el gobierno de Chimalpopoca, debido a que todas las elecciones en México-Tenochtitlán eran aprobadas con anterioridad por Azcapotzalco, sino que Tesozomok también le cedió a Chimalpopoca un puesto privilegiado dentro de su gobierno en la máxima capital. En este punto, Máxtla, gobernante del Principado de Coyoacán, actual alcaldía de Coyoacán, llamó a ejecutar a Chimalpopoca. Él argumentaba que la sangre mexica-azteca nunca debía entrar a Escapotzalco a la política. Tesozomok desarticuló los planes para atentar cualquier cosa contra Chimalpopoca, pero sus preocupaciones al respecto fueron gradualmente deteriorando su salud. En el año 7 pedernal, o sea, el año 1408, el rey Tesozomok crea un elaborado plan para derrocar al gobierno de Cuautitlán. Ordena preparar una fiesta en la campiña con importantes invitados como sus asistentes. Chaltemoxin el Grande, rey de Cuautitlán, fue especialmente invitado a este convite. Esto sucedió durante la época dorada de Cuautitlán. Chaltemoxin era su gobernante más importante y podría, en un momento dado, eclipsar políticamente a Tesozomok. Sin mencionar el peligro intrínseco que estaba presente si se hacía una guerra contra él. Pues Cuautitlán y los mexicas-aztecas, los temidos mercenarios, eran grandes aliados. Así que Tesozomok decidió actuar antes de que eso sucediese. Decidió actuar antes que Cuautitlán. Durante el convite, una vez que los invitados estaban reunidos, arribó Chaltemoxin. Pero Chaltemoxin nunca se percató que era tan solo una simulación, porque Tesozomok inmediatamente ordenó que lo colgaran al instante. Este era el mensaje al mundo de las cosas por venir. El reino de Cuautitlán estuvo tan aterrorizado de tal acto, que no se atrevieron a elegir gobernante por los siguientes nueve años. Sin rey, sin gobierno, una junta militar gobernó en Cuautitlán. Y así, Tesozomok psicológicamente anexó y controló a dicha nación. Solo una baja, solo una muerte, fue necesaria para que Tesozomok tomara el control de las tierras norteñas de los Cuautitlán Calque. Después de la muerte de Chaltemoxin, Tesozomok ordenó a Tultitlán que iniciara una serie de ataques coordinados en contra de intereses de Cuautitlán. Por lo tanto, Tesozomok instala gobernantes y un gobierno en Tultitlán, elevando el estatus de tal ciudad. De ser un mero puesto de avanzada, ahora Tultitlán era una ciudad en forma. Una vez que Cuautitlán es anexado de facto, Tesozomok entra hacia los territorios norteños e invade Tepotzotlán y el Mazahuacán. En el año 12 casa, es decir, el año 1413, el rey Tesozomok ordena el asesinato de Nauyotzin, tlatoani de la antigua ciudad tolteca de Coluacán. Con este acto, Tesozomok rompe con la triple alianza en la que Azcapotzalco estaba unida junto con Coluacán y Cuatlinchan. Coluacán, de nueva cuenta, sin poder responder al rápido ataque, es anexada a Azcapotzalco. Tesozomok ordena a Colsín ser el nuevo gobernante de Coluacán. En el México antiguo, el Anáhuac, las grandes potencias siempre se manejaron en forma de alianzas tripartitas, es decir, tres naciones, unificando a sus gobiernos como uno solo. Esto era para dar cohesión, fortaleza, estabilidad, pero sobre todo, dar fundamento a su existencia imperial. Hubieron triple alianzas con los toltecas, con los purépechas y, después de Tesozomok, con los mexicas aztecas. Hasta ese momento, Tesozomok estaba adherido a la triple alianza de Azcapotzalco, su nación, Coluacán, la nación representando a los toltecas, y Cuatlinchan-Tezcoco, la nación representando a los chichimecas. Con el asesinato del rey Nauyotzin de Coluacán, deja de existir la triple alianza de Azcapotzalco, Coluacán y Cuatlinchan-Tezcoco. No solo Nauyotzin fue asesinado, sino que ya eran imparables las declaraciones de guerra en contra de Texcoco. En cualquier momento estallaría una guerra. Durante muchos años, Tesozomok esperó poseer su trofeo, su meta final, Texcoco. Pero no podía hacer movimiento alguno, pues el rey, Techotlala, todavía gobernaba en Texcoco. Tesozomok no deseaba romper la alianza, teniendo a Texcoco bajo el mando de Techotlala. Así que Tesozomok, pacientemente, esperó hasta la muerte natural de Techotlala. El hijo de Techotlala, Ixtlixochitlometoxtli, se convirtió en el nuevo rey de Texcoco. Y el nieto de Techotlala, Netzahualcoyotl, se convirtió ahora en el heredero. Haciendo uso de trucos políticos, Tezozomok llegó a hartar la paciencia del ahora rey Ixtlixochitl. No era la intención de Tezozomok enfrentarse en una guerra frontal en contra de Texcoco. El ejército tezcocano era mejor preparado y más disciplinado. Para complicar las cosas, el tlacatecatl de Texcoco, o sea, el general de Texcoco, era el nieto de Tezozomok, el muy carismático Sihuacuecuenotzin. Aún y cuando los seguidores de Tezozomok percibían a Sihuacuecuenotzin como un traidor, él prefirió esperar el momento perfecto. Dicho momento llegó cuando Tezozomok pretendió enviar inocentemente mercancía de algodón a Texcoco. Los poxteca, los transportistas que llegaron a Texcoco con la mercancía, ordenaron a Ixtlixochitl manufacturar el algodón para regresarlo en forma de bellas mantas y ropa fina. El rey Ixtlixochitl quería la paz a cualquier costo, incluso cuando tal insulto se repitió varias veces. En esos tiempos, el realizar los trabajos bajo el régimen aduanero de maquiladora, o sea, el importar temporalmente materia prima para crear producto terminado, era considerado humillante y signo de sumisión hacia la nación que envía las mercancías y que exige el servicio. En este caso, Azcapotzalco enviaba algodón y exigía a Texcoco hacer maquila para regresar el producto bellamente terminado. Ixtlixochitl no toleraba la situación y le declaró la guerra a Azcapotzalco por tales insultos, pero antes de enviar a su ejército contra Azcapotzalco, el rey Ixtlixochitl declaró en la ciudad de Huexotla a su hijo, Netzahualcóyotl, como gobernante en caso de su muerte. Esta ceremonia, esta juramentación, en la cual Netzahualcóyotl fue declarado gobernante ante los ojos del espíritu sagrado Tezcatlipoca, se convertiría en el mayor problema para Tesozomoc hasta su muerte. El rey Ixtlixochitl tuvo éxito al invadir Azcapotzalco, pero después del largo sitio, Tezotlomoc se rindió e imploró que se sometería a Texcoco. Todos en Texcoco, incluidos el general Sihuacuequenotzin, le advertían a Ixtlixochitl que este probablemente se trataba de otro de los trucos de Tezotlomoc y en efecto, así era. En el año 5 Caña, es decir, el año 1419, después de que el rey Ixtlixochitl había regresado sus tropas a sus respectivos pueblos y aldeas y su ejército había ya bajado la guardia, el rey Tezotlomoc desató una incursión militar a gran escala en contra de Texcoco. Mientras se daban estas batallas simultáneas, Tezotlomoc ordenó a sus guerreros élite localizar y asesinar a Ixtlixochitl y a Netsahualcoyotl. En el caos, mientras todos huían, el niño Netsahualcoyotl fue escondido en lo alto de un árbol, mientras que Ixtlixochitl murió asesinado combatiendo a los guerreros élite de Tezotlomoc. Texcoco, la capital de Akolhuacan, cayó ante los tepanecas de Azcapotzalco. El sueño de Tezotlomoc se realiza. Él deja de ser Tezotlomoc para convertirse en Tezotlomoc el Grande, Huehue Tezotlomoczin, convirtiéndose en el gobernante más poderoso en el mundo conocido de su época. Tezotlomoc toma su joya, Texcoco, y su máxima obsesión, la Corona Chichimeca, la Corona que tantos años le quitó el sueño y tuvo que crear la estrategia político-militar de toda una vida para lograrlo. Solo obteniendo el poder, al tomar reinos, naciones y ciudades, podría tener la fuerza suficiente para derrotar al Gran Reino de Texcoco y poder tomar su Corona. La Corona que venía desde tiempos del Gran Emperador Chichimeca, Xolotl Amacui, y que por lo tanto, portarla significaba ser el digno y verdadero heredero de Xolotl y del título de Chichimeca Tecutli. Ambos, Tezotlomoc por un lado, y por el otro, Ixtlixochitl y Netzahualcoyotl, todos descendían del Emperador Xolotl. Sin embargo, Tezotlomoc de Azcapotzalco argumentaba que la Corona le pertenecía a él debido a su cercanía generacional a Xolotl. Y por otro lado, Tezotlomoc decía que la línea de Ixtlixochitl y Netzahualcoyotl ya no estaba en Tenayuca, la capital de Xolotl, y de nuevo, alejándose más de la tradición chichimeca. El lado de Ixtlixochitl y de Netzahualcoyotl decían que ellos eran los herederos ininterrumpidos que mantenían el linaje del Altepec de Tenayuca, y por lo tanto, el cambio de Tenayuca al área de Coatlinchan y Texcoco obedecía solo al cambio del lugar del trono. Pero eso ya eran solo palabras. Tezotlomoc ya tenía la corona, convirtiéndose así en Chichimecatecutli, gobernante chichimeca dinásticamente, heredero del poder chichimeca de Xolotl. Durante los siguientes años, Tezotlomoc puso a algunos de sus hijos como señores y gobernantes en las más importantes ciudades de Acolhuacan, dejando a Texcoco como una ciudad más, pues la nueva máxima capital era Azcapotzalco, el hormiguero. Su sueño y su vida cumplida. Tezotlomoc tenía la corona, pero no tenía paz interna. Tezotlomoc pensaba todos los días en Etzahualcoyotl, un niño huérfano, un niño pobre que vivía de pueblo en pueblo, le quitaba el sueño al más grande gobernante del mundo. Tezotlomoc poseía un altísimo intelecto y tenía gran visión política como para ver que ese era el único cabo suelto. Y mientras muchos no tenían la capacidad de prever el problema en que esto se convertiría, Tezotlomoc sabía perfectamente que en Etzahualcoyotl, que ese niño pobre que vivía en la calle, algún día sería quien derrotara al gran Tezotlomoc. El rey giró órdenes a todas las ciudades para localizar y eliminar a Etzahualcoyotl, a lo cual sus naciones e incluso reinos extranjeros obedecieron. Si no fuese que En Etzahualcoyotl, siendo familiar después de todo de Tezotlomoc, heredó la misma inteligencia y astucia que Tezotlomoc. Y En Etzahualcoyotl lograba escapar de los intentos de capturarlo o localizarlo. En el año 11 casa, es decir, en el año 1425, el rey Tezotlomoc decreta un reordenamiento del sistema tributario para beneficiar todavía más a la ciudad de su nieto Chimalpopoca, México-Tenochtitlán, y también a su ciudad gemela, la ciudad-isla de México-Tlatelolco. Por primera vez, los mexicas-aztecas disfrutaban de la entrada de impuestos a sus naciones. Al tener reportes confirmados de avistamientos del pequeño Etzahualcoyotl, el rey Tezotlomoc manda localizar y traer a su corte en Azcapotzalco a Coyowa, el sirviente de Etzahualcoyotl, que asumió el cuidarlo. Ahí en la corte de Azcapotzalco, Tezotlomoc le ordena a Coyowa asesinar a Etzahualcoyotl. De igual manera, Tezotlomoc manda llamar a sus hijos a la corte, donde, igual, les ordena enfocar todos sus recursos hacia la captura y eliminación de Etzahualcoyotl. Pero por primera vez las cosas no salieron a favor de Tezotlomoc. Por un lado, Coyowa era fiel a Etzahualcoyotl y más aún, lo alertó de irse a países más lejanos después de esta amenaza. Y por otro lado, sus hijos fallaron en localizarlo. Con el pasar de los años, Tezotlomoc no solo no logra capturar a Etzahualcoyotl, su ahora más grande enemigo, sino que incluso comienza a ser objeto de burlas irónicas por parte de Etzahualcoyotl. Y es que un día, Tezotlomoc recibe un regalo enviado por Etzahualcoyotl. En los tiempos del México antiguo, por milenios, los guerreros no mataban, sino más bien capturaban a sus enemigos en guerras y en batallas, con el motivo de luego darles una muerte digna y honorable. Etzahualcoyotl le envía a Tezotlomoc un guerrero que él mismo, Etzahualcoyotl, capturó en la guerra de Chalco. Lo envía a manera de presente los juegos psicológicos que antes hacía Tezotlomoc sobre sus enemigos, ahora se los hacía el joven Etzahualcoyotl. Debilitado por su vejez, Tezotlomoc le hace inquietar tanto esta acción de Etzahualcoyotl y la rampante libertad que goza que Tezotlomoc comienza a tener pesadillas en las cuales tras ser interpretadas por sus sacerdotes se advertía del peligro que representaba Etzahualcoyotl para Azcapotzalco y los funestos presagios que representaba para todo lo que había construido Tezotlomoc. El rey Tezotlomoc necesitaba a Etzahualcoyotl muerto, de lo contrario podría hacer frente a la furia de venganza por su padre muerto y su nación invadida. El único cabo suelto que le restaba a Tezotlomoc fue una gran preocupación durante sus últimos días los cuales ya los pasaba acostado en una cama de algodones pues ya pasaba de los 100 años de edad. Y ante su inminente partida de este mundo es que el rey Tezotlomoc hizo un testamento en el cual estipulaba que cualquiera de sus hijos que asesinara a Etzahualcoyotl se convertiría en el máximo gobernante de Azcapotzalco. Esto para dar ánimos a sus hijos para invertir los recursos necesarios para encontrar a Etzahualcoyotl. Pero una tras otra Etzahualcoyotl eludía e incluso escapaba en peliculescas e increíbles maneras. Como nadie lo pudo capturar Tezotlomoc no tuvo otra opción que nombrar a su hijo Quetzalayatzin como su heredero y sucesor también conocido como Tayatzin. El rey Tezotlomoc dio luz verde al proyecto Mexica-Azteca de construir un acueducto para así traer agua de Chapultepec a la ciudad de México-Tenochtitlan. Es en este punto donde la oposición en contra de los Mexica-Aztecas era ya imparable por Tezotlomoc. Mashtla su propio hijo era quien lideraba el bloque anti-Mexica-Azteca dentro del Consejo de Azcapotzalco. El Consejo de Azcapotzalco era el cuerpo legislativo y vínculo popular donde se representaba a la gente de manera colegiada por medio de cada calpulli. El proyecto del acueducto de Chapultepec unificó al Consejo de Azcapotzalco en contra de los Mexica-Aztecas y acorraló políticamente a Chimalpopoca y a los Mexica-Aztecas. Y es que Mashtla veía lo del acueducto como servicial a los Mexica-Aztecas pero sobre todo porque abriría la posibilidad para corrupción en la obra y nepotismo al favorecer al nieto favorito de Tezotlomoc, Chimalpopoca. Este obstáculo político empeoró la salud del muy avejentado Tezotlomoc. El enojo lo llevó a enfermar gravemente. Sus enojos, lo que antes lo hizo famoso y lo que antes lo hizo de renombre tanto que su nombre significaba Piedra Quezumba por ser una persona de personalidad severa, enojona y rígida, ahora le costaba la vida. En su lecho de muerte en los últimos momentos de su vida apenas pudiendo decir palabras Tezotlomoc decretó su último mandato como Tlatoani de Azcapotzalco. Apenas pudiendo hablar Tezotlomoc dijo a sus hijos y a miembros de su gobierno que tras su muerte durante sus propias ceremonias fúnebres Netzahualcóyotl iría a Azcapotzalco y asistiría a las exequias fúnebres Tezotlomoc estaba seguro que Netzahualcóyotl estaría ahí este era un pronóstico político de alguien que sin duda sabía tanto de maquinaciones políticas y Tezotlomoc resaltó que esta sería la única ocasión en el que él estaba seguro donde estaría su enemigo pero al ya no estar vivo para capturarlo y matarlo tendrían que hacerlo sus hijos sus deudos y miembros del gobierno ahí mismo en sus propias ceremonias fúnebres Tezotlomoc quería que eliminaran a Netzahualcóyotl el último obstáculo que le restaba a Tezotlomoc en el año 13 Caña es decir el año 1427 Tezotlomoc rey de la ciudad de Azcapotzalco emperador del Tepanecápan alto gobernante de México Tenochtitlán México Tlatelolco Cuautitlán Tepozotlán El Mazahuacán Cuitlahuactizic Tultitlán Coyoacán Tezcoco del reino de Acolhuacán y parte de la confederación de Chalco muere en su palacio de Azcapotzalco Tayatzin su hijo le sucede como rey de Azcapotzalco y si durante su ceremonia fúnebre a Colmistlin Etzahualcoyotl en efecto arribó a dar sus respetos a la gente de Azcapotzalco por la muerte de su más grande enemigo todo lo que sucedió después de su muerte fue el resultado del vacío de poder dejado por Tezotlomoc el Grande nadie podía llenar su lugar dejado en el Tlatokai Pali en el trono de Azcapotzalco una guerra mundial detonó tras el golpe de estado de Máxtla conocida como la guerra tepaneca el andamiaje político y las estrategias astutas fueron dejadas para que la nueva triple alianza que se creó se las apropiara la triple alianza de México Tenochtitlan Texcoco y Tacuba conocida hoy en día como el Imperio Azteca siguió usando la misma maquinaria dejada por Tezotlomoc para conquistar naciones y dominar los mercados y comercio triple alianza fundada ni más ni menos que por Nezahualcóyotl y es que si Tezotlomoc hubiera logrado su cometido de eliminar a Nezahualcóyotl tal vez hoy México no se llamaría México sino Azcapotzalco y tal vez los mexicanos no se llamarían mexicanos sino tepanecas y no habría calles ni escuelas ni personas que se llamaran Cuauhtémoc sino Máxtla y en lugar de haber tenido al rey poeta Nezahualcóyotl en el dinero hubiéramos tenido a Chimalpopoca y la bandera nunca hubiera tenido una águila y un nopal sino tal vez un hormiguero y una hormiga pero esta fue la historia la biografía de Tezosomo el Grande gobernante de Azcapotzalco de Azcapotzalco de Azcapotzalco de Azcapotzalco de Azcapotzalco ¡Gracias!